Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una sesión más dentro de la formación que tenemos aquí en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Vamos a tener este webinar sobre redes sociales y plataformas, uso e impacto en niñez y adolescencia. El objetivo de este webinario es conocer las principales características del funcionamiento y panorama respecto al uso y aprovechamiento de las redes sociales y otras plataformas por parte de niñez y adolescencia, a fin de identificar cómo prevenir riesgos, así como acompañar y proteger a niñas, niños y adolescentes en su uso, desde la garantía de su derecho de acceso a las tecnologías de información. Le agradecemos el día de hoy a quienes nos acompañan. Están conectados a través de Facebook Live. Están secretarios ejecutivos a nivel estatal, a nivel municipal, público en general. Y para nosotros es un placer que el día de hoy contemos con dos personas importantísimas y dos personas que nos van a apoyar a conocer y a poder manejar esta información y las redes y las plataformas y las redes sociales de mejor manera. Les quiero presentar a Johnny Mendoza, que es un experto en comunicación digital y marketing. Es licenciado en comunicación. Se ha consolidado en su carrera en colaborar en reconocidas marcas como Grupo Modelo, Creston, en BCG Puebla, Brisa, tiendas departamentales como Bosco, Cruz Roja Mexicana, de Morelos. Recientemente he incursionado en el sector financiero y he trabajado y trabajado en la empresa española Binex, donde amplió su conocimiento en estrategias de comunicación digital dentro del ámbito financiero. Maneja, es coordinador de comunicación digital en cubo financiero y él, motivado por los desafíos que surgieron durante la pandemia y observando la crisis de marketing en varios negocios, Johnny decidió compartir su expertis a través de un blog que se llama Aventuras de un Community Manager, donde ofrece contenido educativo y relevante sobre marketing digital. Le agradecemos la presencia el día de hoy. Johnny, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me encantan estas presentaciones para que nos pongamos a tono, para que hablemos muy bien de este tema. No hay falla, no hay falla. Y sí vamos a aprender muchísimas cosas. Mucho gusto y gracias por invitarme. Muchas gracias, Johnny. Y también nos acompaña el día de hoy Edgar Rodríguez Rudich, que es director de Asuntos Públicos para América Latina de habla hispana de TikTok. Él se incorporó en febrero de 2021 como director de Asuntos Públicos para México, para después convertirse en el director para la región de América Latina de habla hispana. Previo a TikTok, entre febrero de 2016 y noviembre de 2020, se desempeñó como director de Asuntos Públicos de Amazon México y trabajó por cinco años en el sector de las telecomunicaciones, donde se desempeñó como director de Relaciones Institucionales en Nextel de México y mantuvo dicha responsabilidad cuando la empresa fue adquirida por IT&T. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, afortunadamente, Alfonso, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Sipina por considerarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Saludos a Johnny, perdón, y saludos a Johnny, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos por estar el día de hoy con nosotros. Les quiero platicar a todas y todos los que están conectados. Vamos a tener nuestra dinámica de este webinar. Serán dos bloques en donde nuestros ponentes platicarán sobre cuáles son el funcionamiento y panorama de las redes sociales y las plataformas. También nos hablarán del impacto de las redes sociales y las plataformas de niñez y adolescencias y riesgos y herramientas para su protección. Cada uno tendrá 12 minutos en cada bloque para poder exponer el tema. Y al finalizar de cada de los bloques vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que nos estarán llegando la gente a través de nuestro Facebook Live, a quienes invitamos a que interactúen con nosotros. Este webinario es justo para ustedes, justo para que ustedes puedan aclarar algunas dudas y podamos tener algunas herramientas de trabajo que nos permitan proteger los derechos de niñas y adolescentes en las redes sociales y en las plataformas. Si quieren, y vamos a iniciar con esta sesión, donde últimamente nos hemos dado cuenta cómo las redes sociales son parte fundamental de nuestra vida y cómo pueden influenciar en los movimientos y en acciones que se pueden hacer en favor de la sociedad. Y quisiera preguntarles, Johnny, por favor, ¿cómo funcionan las redes sociales? ¿Sabemos diferenciarlas de otras plataformas? ¿Y cuál es el panorama actual del uso de las redes sociales? ¿Quiénes las usan? ¿Cuáles? ¿Cuáles consultan? ¿Y cuáles se usan para crear contenido para niñas y adolescentes? Adelante, Johnny, por favor. Mira, es una pregunta bien compleja, pero bien interesante, porque justo creo que hay que entender que las redes sociales son plataformas de comunicación. Son espacios donde uno puede hablar, decir, expresarse, pero también interactuar, ¿no? O sea, con otras personas que probablemente conozcas y que probablemente no conozcas. Actualmente, las redes sociales, pues, no es que salga una cada ocho días o que sean infinitas o esto, ¿no? Pero semana a semana vamos actualizando, semana a semana sale una nueva red social, hay un nuevo mercado al cual atacar, hay como espacios donde se van creando y obviamente, pues, es también muy importante que como tutores de niñez, de la niñez y de los adolescentes, pues, tengamos mucha claridad de qué es lo que está saliendo actualmente, ¿no? Porque muchas veces tenemos como un poquito de miedo ahí de que, ay, no, es que Instagram ya actualizó nuevamente sus prioridades. TikTok, ¿no? Que aquí tenemos al experto, pero justo saca como una nueva actualización. Y nos tardamos mucho en llegar como a ese cambio, ¿no? De repente es como, sale esta nueva actualización, pero los tutores no están ni enterados al respecto de la situación. Y es entonces, o más bien, es lo que creo que nosotros debemos empezar a aprovechar y a ser conscientes de ello para también compartirlo con los más pequeños, ¿no? O sea, con los adolescentes que están como dentro de estos espacios, que también se la pasan consumiendo todo este tipo de contenidos, porque, pues, las plataformas ya son omnipresentes. O sea, ya no es como una situación de que, ah, este, yo ya no tengo redes sociales. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Que es por ahí donde se comunican. O sea, ya es como que, ah, papá, mamá, ¿ya viste este meme? Y de repente es como, ah, ¿qué? O sea, veo cosas, los programas de televisión, vaya, o sea, todo lo que sale en plataformas, de streaming y demás, en automático se vuelve un meme. Y de repente es como, si no estás como actualizado ante las tendencias, si no sabes de lo que están hablando los más jóvenes, la niñez, pues es ahí donde empieza como este riesgo, ¿no? O sea, esta situación de empezar como a hablar también con estas personitas, personas en general, como para decirles, oye, necesitamos cambiar y entender cómo funcionan estas plataformas. Hay muchísimas cuestiones respecto a la actualidad, que también, ahí está bien interesante que Edgar esté aquí, ¿no? Porque también me gustaría platicar justo de esa parte de la privacidad y los riesgos en línea. TikTok, al ser una de las redes sociales con más viralidad, para mí me parece impresionante que cualquier cosa en TikTok se pueda hacer viral, ¿no? Siempre y cuando tenga la intención adecuada, pero me gusta, me gusta como esta pregunta porque sí creo que tenemos que empezar a diferenciar un poco cómo utilizamos, más que diferenciar, hacer conciencia de cómo utilizamos estas plataformas para niñez y adolescentes. Y bueno, cuéntanos tú, Edgar, también al respecto de esto. Claro, con gusto. Yo voy a empezar con lo básico, con qué es TikTok, que además será parte de las preguntas iniciales que teníamos. ¿Por qué? Porque es muy importante explicar una plataforma que ha crecido mucho, pero que a la parte es bastante reciente. Entonces, todavía para nosotros es muy importante dejar claro qué es y qué no es TikTok. Así que, permítanme empezar por lo más básico. ¿Qué es TikTok? Primero que nada, TikTok es una plataforma de entretenimiento, así es como nosotros la definimos, y no como una red social. Es importante que quienes están aquí sepan que desde TikTok nunca nos vamos a referir a nuestra plataforma como red social. ¿Por qué? Porque lo que TikTok busca es conectar personas con contenido, con contenido que les resulte interesante, útil, divertido, educativo, que tenga alguna relevancia personal para la persona que está accediendo a ese contenido. Nuestro objetivo, por lo tanto, es conectar personas con contenido dedicado para cada persona y no conectar personas con personas, que es el objetivo prioritario de las redes sociales. Lo que TikTok te ofrece es el contenido que es único para ti y ya después, si tú quieres seguir a alguien que está generando contenido que es de tu interés, lo puedes seguir, puedes interactuar con esa persona, pero lo prioritario es que te ofrezcamos contenido único para ti. Y cuando digo único, también es importante recordar que cada persona tiene un TikTok único y diferente. Edgar Rodríguez y Johnny tenemos dos TikToks totalmente distintos. ¿Por qué? Porque TikTok aprende de tus gustos y también de lo que no te gusta, de lo que quieres seguir, de lo que no quieres seguir, de lo que te resulta interesante, de lo que no te resulta interesante y te vas ofreciendo ese contenido único. Y por eso es que la experiencia de cada usuario, cada usuario de TikTok es diferente. Y esta es una de las características prioritarias de TikTok, ofrecerte ese contenido que es único y especial para ti, conforme la propia plataforma va aprendiendo. Entonces, no somos una red social, primero que nada. Segundo, es una plataforma no cronológica y esto es interesante. Es una plataforma que te muestra contenido dependiendo de tus gustos y de tus intereses y no necesariamente el video más reciente. Esa también es una característica bien interesante de TikTok. Entonces, un video en este momento que alguien publica quizá tiene menos relevancia de lo que puede tener en unos meses, si es que hay un tema relevante en unos meses que genera que ese video tenga más interés de lo que pudo tener cuando se publicó. Entonces, plataforma de entretenimiento no red social, plataforma no cronológica y plataforma que lo que busca es ofrecerle contenido único a cada persona dependiendo de sus gustos o no gustos. Y otro tema fundamental, también entrando ya en materia por lo que decía Johnny, obviamente tema prioritario de nuestro webinar el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje prioritario que yo siempre quiero dejar en este tipo de eventos? Uno, ya lo dije, esta no es una red social, pero dos y el más importante, esta es una plataforma para usuarios de 13 años en adelante. Vamos a poder platicar más de esto, pero, y sin duda voy a abundar en este tema, pero el mensaje prioritario para autoridades, adultos, docentes, papá, mamá, es menores de 13 años no deben estar en TikTok. Y no solo eso, cuando TikTok identifica cuentas de menores de 13 años o sospecha de que son menores de 13 años, eliminamos las cuentas. Y reitero, ahorita podré platicar un poco más de esto, pero ese es el mensaje prioritario y también más adelante voy a explicar qué hacemos y qué herramientas tenemos dependiendo de la edad de cada usuario, porque además de que no permitimos menores de 13 años, tenemos configuraciones específicas para menores de 18 años y específicamente para personas entre 13 y 15 años. Entonces, eso como introducción para que entiendan un poco qué es TikTok. Gracias, Edgar. Johnny, platícanos, ya tenemos claro qué panorama y qué importante conocer la diferencia entre las redes sociales, ¿no? Conocer ahora que TikTok tenemos esa idea de que es una red social más, y ahorita Edgar nos acaba de decir, no, no somos una red social, somos una plataforma de contenido, ¿no? Y creo que eso es muy importante y es muy interesante conocerlo y darle la funcionalidad y el peso a cada red social que tenemos. Johnny, platícanos, ¿cuál sería la diferencia entre las otras plataformas? ¿Cuál es la diferencia entre Facebook, Instagram? Para que nuestra audiencia conozca, ya conocemos la parte de TikTok, ahora tú platícanos, por favor, de Facebook, Instagram, X, antes Twitter, ¿no? Platícanos un poco cuáles son las diferencias entre estas redes sociales y cómo se están utilizando actualmente y cómo podemos proteger a las niñas, niños y adolescentes como padre o madre o persona cuidadora ante estas redes sociales, por favor. Mira, a mí me encanta porque obviamente creo que todos en la pandemia nos volvemos adictos a TikTok, ¿no? Entonces era esta red social que utilizábamos para entretenernos, ¿no? Y algo que pasa y que es muy curioso y es una actividad que recientemente yo veo que la gente hace, ¿no? Que es como ves un contenido divertido en TikTok y entonces te vas a los comentarios para ver qué está diciendo la otra persona de TikTok. Pero es algo que empezó hace dos, tres años ese comportamiento. TikTok, como bien lo menciona Edgar, no es una plataforma donde tú puedes pasar horas, no sé si a ustedes les ha pasado, gente en la audiencia, pero de repente estás como sentado, tienes un tiempo libre y dices voy a ver TikTok, bla, 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 bla y te quedas ahí tres horas, ¿no? Es como de repente pasa, pero justo es como esta situación de entretenimiento que te genera. La diferencia con las demás claramente es que en Facebook la gente publica imágenes, publica textos, lo que esperan obviamente es un comentario, un like, ¿no? Que la gente lo comparta. Actualmente, por ejemplo, yo lo veo con mi blog, ¿no? Estoy moviendo más el blog de aventuras de un community manager, entonces estoy así como metiendo y publicando y viendo qué dice la gente, qué opina del artículo, qué comentario me hacen. Instagram, vámonos a Instagram. En Instagram la gente sube fotos un poco más aspiracionales, ¿no? Cada red social tiene su público. Y tú ves en Instagram, ya sabes, la foto del cafecito, ¿no? Así como, ah, pues me la estoy pasando bien, una story. Ah, ahora, bueno, Instagram ya se está volviendo todo un monstruo. ¿Te acuerdas todavía que existía Snapchat, no? Que todavía sigue, te digo, todavía sigue viva. Pero ya es una red social en poco uso. Y ahí también vamos a hablar un poquito más adelante de Snapchat porque pues todavía tiene un público joven muy emergente, ¿no? Sobre todo por las características de privacidad que tiene Snapchat. Entonces, bueno, Instagram está tomando como todas estas cosas. En Instagram ya puedes hacer threads, ¿no? En Twitter tú puedes opinar. Twitter es una de las redes sociales. Bueno, Twitter ya no, perdón. X justo es una de las redes sociales donde pues uno pone un tema y mira, todo es de un lado o de otro, ¿no? En X uno ya sabe que si opinas de algo hay que tener cuidado. Y sobre todo también, ¿no? Que de repente es como, ah, bueno, comparto esto, sea cualquier tema. De repente va a haber como opiniones encontradas. Otra de las redes sociales muy populares también en México es YouTube, ¿no? Que también en YouTube usted puede subir un video, comparte contenido, comparte contenido educativo, puede compartir un chiste, algo que te pasó diario. Recuerdo que cuando iniciaba YouTube hace unos años todos subíamos nuestros blogs, ¿no? Hablando de cualquier tema o lo que me pasó en el día y bla, bla, bla. Y entonces también la gente opina. Creo que la gran diferencia es esto. Como la niñez y la adolescencia están muy expuestos, obviamente, a todos estos comentarios que en su mayoría son positivos. Cuando tienes también una comunidad que son tus amigos, que son tus familiares, ¿no? Nunca falta la tía que te pone como, ay, sí, mijito, me encantó esa foto, ¿no? Y tú dices, ay, mi tía, ya, like. O sea, muchas gracias, tía, te quiero mucho. Pero siempre va a haber también esta cuestión del ciberbullying. Porque, pues, vaya, es a lo que te expones cuando empiezas a publicar en redes sociales, ¿no? De repente es como va a haber gente, pues, como dicen por ahí, no somos monedita de oro, ¿no? Pero justo ese tipo de situaciones es a las que niñez y adolescencia se enfrentan. Y que, reitero, ¿no? Al principio yo lo decía, porque justo creo que es bien importante que los tutores sepan qué es lo que también, pues, vaya, los adolescentes, niñas que viven con ellos, qué publican. Yo veía, por ejemplo, esto de que ahora todo mundo, alguien publica un reel o un carrusel de memes, ¿no? De los ternurines. Los muñequitos de estos peluchitos que imagino que conozcan y si no, ahí habrá Google y pongan ternurines, les va a salir luego, luego. Pero agarras un ternurín y lo pones en stories. Sí soy, ¿no? Y de repente el ternurín es así como un ternurín triste o un ternurín con café o un ternurín muy bien vestido, ¿no? Cuando salió la película de Intensamente, espero no me censuren, me gusta esta película, ¿no? De repente ponían, es que yo soy tristeza, ¿no? Y yo veía como que mis sobrinitos más pequeños de repente lo ponían y era como, ah, caray, pues, ¿por qué eres tristeza? ¿Te sientes triste, no? O sea, creo que cuando uno está viendo el comportamiento de niñez y adolescente compartiendo esas cosas, es el mejor momento para acercarse. De repente, actualmente veo como que a los papás les cuesta más trabajo acercarse a sus hijos a pesar de la cantidad de información que hay, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hacen a través de un meme? ¿Por qué no lo haces a través de una tendencia, no? Es como, oye, estoy viendo que compartiste esa ternurín con un café. O sea, hijo, ¿te gusta el café? ¿Sabes? O sea, preguntar como esas cosas para saber y empezar a entablar conversaciones y abrir espacios más seguros con niñez y adolescente. Adolescentes creo que es la mejor forma también de empezar a conectar con ellos, ¿no? O sea, vaya, los memes son infinitos y a mí me parece como que las redes sociales nos dan como ese espacio también para la interacción. Yo veo a papás muy contentos cuando sus hijos publican en redes sociales y comentándoles, ah, eres el mejor hijo, bla, 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 ¿no? Pero también hay que darles herramientas para que sepan cómo defenderse cuando hay también comentarios negativos. Y defenderse no me refiero a que va a haber un conflicto ni mucho menos simplemente como a tomar las cosas de las redes sociales y de cómo puede llegar como a afectarles, ¿no? Porque, pues, hemos sabido de muchos casos, hemos visto algunas situaciones que se han viralizado de que lamentablemente hay jóvenes y niñez que no lo toman tan bien, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, tienen su círculo seguro, tienen su espacio seguro, donde pueden recibir este tipo de comentarios, pero hay personas que no lo toman bien. Entonces, es ahí donde tenemos que poner muchísima atención. Y, bueno, o sea, prácticamente es lo que yo te diría al respecto de redes y me encanta. Yo estoy muy emocionado de que Edgar esté aquí porque ya estoy anotando yo lo que le voy a preguntar ahorita de, a ver, vamos con TikTok. Pero sí, ese es mi panorama al respecto, Alfonso. Muchas gracias, Johnny. Bueno, pues, esta es parte de la dinámica y de la idea de estos webinarios en donde podamos conversar todas y todos y poder tener puntos en común en favor de las niñez y la adolescencia. Edgar, ¿cómo ustedes como plataforma, como TikTok, ¿hay alguna forma en que deciden qué contenidos publicar, algunas reglas, elementos, cuáles son los más aptos para la interacción segura entre las personas? Vemos, como decíamos hace rato, ¿no? TikTok se ha vuelto una plataforma de contenido que en donde de repente estamos y estamos 12 de la noche, antes de dormir, estamos viendo contenidos. Pero esos contenidos, ¿cómo ustedes definen cuáles son los que sí se pueden publicar, cuáles no? ¿Y cómo tienen algún filtro, digamos, para este tipo de publicaciones que se van generando de este contenido? Adelante, Edgar, por favor. Claro, muchas gracias. Sí, primero que nada, por supuesto que filtramos contenido, que moveramos contenido. Primero que nada hay que recordar que TikTok es una plataforma hoy muy diversa, tanto en la comunidad que utiliza TikTok como en el tipo de contenido que encuentras en TikTok. Si bien hay quien todavía nos identifica como una plataforma que empezó como una plataforma de bailes, de canto, sobre todo para jovencitas y jovencitos, hoy es una plataforma totalmente diversificada. Hay comunidad utilizando TikTok de todas las edades, siempre de tres en adelante, como ya dije. Hay personas generando contenido de una variedad impresionante. Hoy encuentras contenido cultural, contenido educativo, contenido de maestras y maestros. Sigue habiendo el contenido de baile, sigue habiendo el contenido de canto, de comedia, de deportes, pero la verdad es que encuentras cualquier contenido que pueda resultar útil para ti. Pero, y aquí voy a tu pregunta, Alfonso, cualquier contenido sí, pero cualquier contenido que respete las normas de la comunidad de TikTok. Entonces, hay enorme variedad, pero no todo está permitido. Las normas de la comunidad son el reglamento básico de lo que se permite y no se permite en TikTok. Es decir, te establecen de manera clara qué sí puedes hacer, qué sí puedes subir, qué sí puedes comentar, qué contenido puede haber en los lives, en los TikTok lives o no. Es el reglamento básico de lo que se puede y no se puede hacer en TikTok. Y las propias normas de la comunidad tienen un mensaje clarísimo que sirve en el mundo físico y en el mundo digital. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, primero que nada. Y de ahí, civismo digital, lo que conocemos como civismo digital. Y de ahí hay una serie de reglas basadas en las propias normas de la comunidad de lo que se permite y lo que no se permite. Pensando en lo que decía Johnny y en el objetivo que tiene, por supuesto, Cipina, lo primero como plataforma es invitar a la comunidad a que conozca las normas, porque entonces van a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Por ejemplo, decía Johnny, si ver acoso, ¿yo puedo acosar a otra persona en TikTok? No, por supuesto que no. Y las normas de la comunidad claramente dicen que no puede haber ciberacoso. ¿Yo puedo atacar a una persona por sus características físicas? Por supuesto que no. Y las normas de la comunidad te dicen que no puede. ¿Yo puedo subir un desnudo de adultos a TikTok? Absolutamente no. Totalmente prohibido con base en las normas de la comunidad. Ya ni hablemos de material de abuso sexual infantil, que está absolutamente prohibido. Y eso además lo trabajamos de manera seria con las autoridades. Entonces, primero que nada, las normas de la comunidad que te dicen qué puedes y qué no puedes hacer en TikTok. Una vez que conoces las normas de la comunidad, entonces pasamos a lo siguiente, que es que TikTok cuenta con equipos tanto tecnológicos como de personal humano que está constantemente revisando la plataforma precisamente para definir qué está en contra de las normas de la comunidad y en su caso eliminar dicho contenido. Nuevamente, si un adulto intenta subir un desnudo, pues nuestra automatización de inmediato lo va a identificar y va a eliminar ese video. La primera revisión se hace por automatización para ver si se cumple o no con las normas de la comunidad. Si la automatización no puede tomar una decisión, por ejemplo, porque hay un contexto específico, un contexto cultural, digamos, pasa a moderación humana. De modo que una persona real de carne y hueso, el equipo de TikTok a nivel mundial de moderadores, de personas especializadas en seguridad y confianza, es de 40 mil personas a nivel global, personas revisando contenido. Entonces, si la automatización no puede tomar una decisión o hay que revisar dos veces un video, pasa a revisión humana para ver si el contenido puede o no puede estar en TikTok. Podemos hacer una tercera cosa, por cierto, que nuestros moderadores quieran la opinión de un tercero y entonces lo veamos a lo que normalmente se conoce como fact checkers, verificadores de contenido, para que nos ayuden a definir si un contenido es cierto o falso, si hay algún caso de desinformación y entonces que tengamos la opinión de un tercero independiente que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, sí, TikTok revisa contenido, TikTok modera contenido, TikTok elimina videos constantemente y no solo eliminamos videos, eliminamos cuentas. Si hay personas que están reiteradamente violando las normas de la comunidad, eliminamos esas cuentas. Si hay alguien que está siendo reiteradamente agresivo, que ya lo identificamos o que está siendo denunciado por otros usuarios, podemos eliminar las cuentas. Y eso es muy importante, que la comunidad sepa que cualquier persona en TikTok puede denunciar contenido o puede denunciar a otras personas. Directamente en la aplicación, a cualquier video que tú estás viendo, le picas dos segundos y te ofrece la posibilidad de denunciar un video o de denunciar a una persona. Y al picarle a un video y ponerle a denunciar, te despliega con base en las normas de la comunidad el motivo por el cual estás denunciando un contenido. Entonces, la invitación, por supuesto, también es a que las personas siempre que identifiquen algo que consideran que están violentando las normas de la comunidad, nos lo reporten, de modo que personal de TikTok pueda revisar ese video que consideran que está violentando las normas de la comunidad. Insisto, dos segundos le picas a un video, después te ofrece la opción de denunciar y ahí te despliega todas las categorías. Violencia, abuso y explotación criminal, odio y acoso, suicidio y autolesión, trastornos alimentarios, actividades y retos peligrosos, desnudez o contenido sexual, contenido impactante y explícito, etc. Todas las categorías de las normas de la comunidad. Puedes, como usuario, denunciar ese contenido para que nuestro equipo lo revise. Y, por último, sobre este tema, no solo eliminamos contenido y cuentas, sino que cada trimestre publicamos reportes de transparencia de cuántos videos eliminamos, cuántas cuentas eliminamos y los motivos por los cuales estamos eliminando videos y contenidos. Tenemos que moderar contenido para que TikTok sea una plataforma segura, entretenida, divertida, para que todas se sientan bienvenidas y bienvenidos, pero también tenemos que ser transparentes con la comunidad y decirles, mira, por esto es que estamos eliminando videos. Por ejemplo, en el trimestre más reciente que tenemos publicado dentro de nuestra página, nuestro reporte de transparencia, ustedes pueden ver que en México, en el último trimestre de 2023, eliminamos 1.8 millones de videos en México. En México, por violar las normas de la comunidad. A nivel global, fueron más de 100 millones de videos que violentaban nuestras normas de la comunidad. Son muchos videos, pero en realidad son solo el 0.8% del total de videos que se suben a TikTok en el trimestre. Aún así, somos transparentes, insisto en decir, este es el número de videos que eliminamos globalmente por país, y ahí en el reporte de transparencia también pueden ver los motivos, las categorías de las normas de la comunidad por los cuales eliminamos videos. O cuentas, insisto. Por ejemplo, cuentas por sospecha de ser de menores de 13 años, eso también lo encuentras en el reporte de transparencia. No puede haber una plataforma entretenida como TikTok, que es nuestro principal objetivo, una plataforma positiva, si no hay seguridad. Sin seguridad, no hay una plataforma entretenida. Como siempre decimos en TikTok, en todo lo divertido siempre hay algo seguro, y en todo lo seguro siempre hay algo divertido, y por eso la prioridad que tenemos en cuanto a la seguridad, y sobre todo la seguridad de nuestras usuarias y usuarios más jóvenes. Hola, ya regresé. Una disculpa que la conexión nos hizo una jugada, pero ya estoy aquí de regreso. Oye, Edgar, fíjate que ahorita de lo que estabas hablando, incluso hasta palabras, ¿no? Hay palabras que no se pueden decir en los audios, porque vemos a veces en TikTok que hay que silenciarlas o que les cambian algunos caracteres, la A por el arroba, la E por el tres. Entonces, eso también es parte de la plataforma, ¿no? De los cuidados que se tienen para el tipo de lenguaje que se están utilizando en la plataforma. Sí, totalmente, bajo esta lógica de una plataforma positiva, entretenida, obviamente hay contenido restringido, y además de eso, y esto es muy importante, con todas las herramientas de seguridad que tiene la propia aplicación, tú mismo como usuario puedes definir, uno, quién puede ver tu contenido. Yo quiero que solo mis seguidores vean mi contenido. Yo quiero que mi cuenta sea totalmente privada. O yo quiero que toda la comunidad de TikTok vea mi cuenta. Eso es lo primero que tú puedes definir. ¿Quién tiene acceso a tu contenido? Número dos, tú puedes definir qué contenido ver y qué contenido no ver. La plataforma te permite dar likes, te permite dar me gusta, obviamente, pero también te permite dar no me gusta y no me interesa, para que el algoritmo de TikTok ya no te muestre ese contenido. Puedes hacerlo todavía más preciso ir a tu aplicación, a mi perfil, y decidir que no quieres ver contenido por palabras clave. Por ejemplo, yo puedo ponerle en mi aplicación, que yo no quiero ver en mi TikTok, que yo no quiero ver videos de, estoy poniendo una palabra al aire, de computadoras. Y entonces puedo ponerle ahí directamente, no quiero ver, por palabras clave, no quiero ver videos de computadora, no quiero ver videos que tengan este tipo de contenido. Entonces, el algoritmo no te va a mostrar ese contenido. Todo eso se configura muy fácil a través de la aplicación. Un reto que tenemos, y por eso la importancia de trabajar con autoridades como Sipina, con expertos como Johnny, de estar en este tipo de webinars, es dar a conocer a la comunidad que esas herramientas existen y que son muy fáciles de configurar. Y la invitación es a que lo hagan. Y sé que en el otro bloque vamos a poder platicar un poco más de adolescentes y de herramientas para nuestros usuarios más jóvenes, porque estas herramientas que acabo de mencionar, que son para la comunidad en general, para el caso de adolescentes, son todavía más enfocadas y mucho más restrictivas. Perfecto, Edgar. Sí, más adelante vamos a hablar sobre esto. ¿Y sabes también qué sería importante que podamos tocar el tema, Edgar? Y lo voy poniendo sobre la mesa a ambos. ¿Cuál sería su recomendación o cuál sería desde su punto de vista como expertos en redes y plataformas de comunicación digital sobre los retos virales? Vemos muchos retos virales. Hemos tenido dentro de las asesorías que damos aquí en la Secretaría Ejecutiva a diversas instancias, dependencias y escuelas y secretarias ejecutivas estatales y municipales. Nos preguntan eso. ¿Cómo podemos atacar los retos virales? Obviamente es complicado, más no imposible, teniendo todas las reglas que se tienen, como bien lo menciona Edgar, pero cómo darles unas recomendaciones a padres y madres y personas cuidadoras sobre este tipo de contenido. Edgar nos menciona que tienen los filtros muy marcados de qué contenido sí se puede manejar y qué no, pero ¿cuál sería desde su punto de vista cómo podemos trabajar y hablar sobre los retos virales a niños y adolescentes? Me voy a alargar un poquito el primer bloque, pero creo que ahorita me surgió esa pregunta y creo que es importante que lo podamos platicar. Johnny, empezamos contigo y cerramos con Edgar antes de irnos al segundo bloque, por favor. Justo, mira, rapidísimo. Hay que entender que un reto viral es aquel reto justo que a partir de las tendencias la gente empieza a realizar pues tal cual, como cuando te da gripa y empiezas a replicarlo, ¿no? Lo empiezas a replicar y a replicar y a replicar y lo empiezas a hacer y a hacer. Algo que me gustó muchísimo que dijiste Edgar y que tiene toda la razón, las plataformas tienen sus propias herramientas justo para evitar todo este tipo de situaciones de acoso, de bullying y demás. Sin embargo, siempre hay, sobre todo las generaciones más jóvenes son súper vivas, ¿no? Entonces, siempre hay forma también de que ellos de alguna forma lo salten. No tengo idea de repente cómo lo hacen, pero lo hacen porque son muy hábiles. Ya la tecnología nació con ellos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas principales antes de pasar justo a esto de los virales es que estemos pendientes como tutores. Estemos muy pendientes de lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces yo lo he visto. De repente, le dejo el TikTok a mi pequeño de tres años, ¿no? Y se lo dejo y ahí que se entretenga y que se entretenga y que se entretenga. Y mira, ya tú no sabes ni qué está viendo, ¿no? A pesar de que obviamente TikTok tiene toda esta seguridad que nos acaba de mencionar Edgar, pues no deja de ser, pues vaya, una plataforma donde la gente sube contenido, ¿no? Entonces, también hay que estar muy pendientes de eso como primera instancia, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer para que justo los retos virales no sean un riesgo es hablar con nuestras juventudes, con nuestras niñez, sobre, es un reto viral. Hay gente que de repente sube contenido muy aspiracional. Recuerdo mucho, obviamente, este reto que creo que es de nuestra generación también, pero el Ice Bucket Challenge, ¿no? Que era como, ah, te ponías en una tina con hielos y bla, bla, bla. Y tú decías, es que hay gente haciéndolo desde los sectores y espacios más privilegiados hasta los que no, ¿no? La situación era que, bueno, ¿cuánto riesgo te pone eso para tu salud? Había gente que al otro día se enfermaba, que reportaba, no, es que me metí a los hielos y estaba yo ya bien malo al otro día, ¿no? Y estoy hablando de un reto que a lo mejor no hizo tanto daño, pero hay algunos que de repente, pues sí, ya tentan con la vida de menores, ya tentan con la vida de jóvenes, ¿no? Pero ese tipo de retos hay que tenerlos como muy claros. Otro de los tips que yo también les daría es conocer el entorno digital. Entendamos qué es lo que están consumiendo, a quién siguen. Es bien importante eso, porque de repente es como, ah, sí, pues, mi hijo sigue a fulanito. No voy a decir nombres porque si no me funan, no queremos funas hoy, pero justo, ¿no? O sea, de repente es como, oye, sigues a este personaje, mi hijo sigue a este personaje, y esperas que su comportamiento sea distinto. Hay que tener mucho ojo, ¿no? Incluso nosotros como adultos, ¿a quién seguimos? El tipo, hay una, hay una, un comentario que alguna vez me hicieron, ¿no? Que era como este justo de, eres lo que consumes en internet, ¿no? Entonces, es lo mismo en la vida. Es como, si consumes cierto programa, con ciertas polémicas, vas a hablar de eso todo el día. Si consumes ciertas cosas de política, vas a hablar de eso todo el día, ¿no? Entonces, es como, ese tipo de cosas de, hay que también ser críticos con lo que consumimos, ¿no? No porque lo haga tal persona, no porque lo haga tal influencer, es real, ¿no? Es como, como muy, muy importante eso, y establecer límites. O sea, de repente yo veo que, que ahora también, ¿no? Hay un, hay un video, busquen lo que también está bien interesante en YouTube, de, de mamás influencers, de cómo hacen que sus pequeños sean influencers, ¿no? Y de repente es como, los, los llevan a límites, ¿no? Hay parodias, obviamente, pero yo lo he visto, de repente es como, ah, mi hija es la marca, ¿no? Mi hija es la marca, entonces yo la voy a llevar a hacer esto y esto y esto, pero, a ver, tú como tutor, tienes que tener estos límites para decir, ¿sabes qué? Hasta ahí llega la carrera de, de, de mi hijo influencer, ¿no? Sí, obviamente el sueño de, de, de este adolescente, de este niño es ser influencer, está bien, ¿no? No hay nada de malo, pero hay que poner justo el tema de, los límites que se le ponen. Entonces, yo diría que son esas cosas, ¿no? Para que también tengamos como, como claridad de que, no hay que dejarle también todo el trabajo, a, a los que trabajamos en lo digital, porque de repente también es eso, como, ah, pues sí, ustedes hicieron la plataforma, ustedes encárguense, ¿no? Y es como, no, o sea, es un trabajo en conjunto. También, sí creo que la educación en México ya necesita también un espacio, así como decimos, ay, que en las escuelas nos enseñan finanzas, así creo que ya también necesitan enseñarnos a, a las generaciones que vienen a usar la tecnología, porque la tecnología es, pues, han visto esta película, obviamente, ¿no? Digo, es que yo ya me estoy, yo ya estoy quemando a todos aquí en esta charla, pero justo, o sea, ¿se acuerdan de Terminator, no? Es como, claro, la, la tecnología ahorita nos está rebasando muchísimo y puede ser que nos ayude o que quiera aniquilarnos. Entonces, es algo muy extremo lo que estoy diciendo, pero, claramente, si no la usamos con responsabilidad, puede llegar a causar este tipo de, de, de choque con, con niños y adolescentes. Y eso, Alfonso, tú dime. No, sí. Me quedé impactado, me quedé impactado. No, 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 tienes toda la razón. Edgar, tienes, tienes algún comentario que nos hagas sobre este tema, por favor. No, totalmente, porque es un tema en el que nos hemos metido mucho y, y me voy a poner un poco técnico y lo lamento, porque además Johnny es muy divertido, muy entretenido, y yo me voy a poner un poco técnico aquí. primer punto fundamental, dentro de la categoría, en nuestras normas de la comunidad, dentro de la categoría de salud mental y conductual, retos y actividades peligrosas están totalmente prohibidas en TikTok. Entonces, primer punto, los retos peligrosos, a diferencia de lo que muchas veces se dice en medios, no están en TikTok porque están prohibidos con base en las normas de la comunidad. Entonces, ya sea que la automatización o moderadores humanos identifiquen a alguien que está subiendo retos peligrosos, se va a eliminar de TikTok porque está totalmente prohibido. La única excepción, por ejemplo, notoria, es cuando hay personas que hacen acrobacias, pero que son profesionales y entonces se permite que estén haciendo acrobacias, pero además el video dice esto está hecho por un profesional, no lo intentes. Entonces, ese es un caso específico, pero en general, retos y actividades peligrosas están prohibidas en TikTok. Ahora, sabemos que este es un tema importantísimo, sabemos que es un tema que ha generado incidentes incluso, y por lo tanto nosotros desde hace tiempo hicimos un estudio muy grande en muchos países, incluido México, para entender cómo conversar, que es parte de lo que dice Johnny, cómo conversar con adolescentes sobre los retos peligrosos. Entendiendo primero, número uno, lo que nos dijeron los expertos, expertas que participaron en este estudio es, los adolescentes hacen retos, es parte de ser adolescente, en línea o en el mundo físico, y antes de internet siempre hicimos retos. Entonces, primero que hay que entender como docentes, como papás, mamás, como expertos es, los adolescentes van a hacer retos. Número dos, entonces, cómo les ayudamos a identificar retos peligrosos, para que tengan cuidado, porque insisto, previo a internet, yo por supuesto que soy previo a internet, yo me subí a los árboles por hacer un reto, y era peligroso, o a las bardas. Entonces, es parte de ser adolescente, cómo les guiamos hacia, no decirle no haga retos, sino un poco cómo guiarlos hacia otro tipo de retos. Nosotros tenemos una cuenta que invito a revisar, que se llama arroba tiktokseguridad, donde tenemos videos de tiktok, que buscan explicar qué son los retos peligrosos, cómo identificarlos, y muy importante, en nuestro centro de seguridad, que es en la página de tiktok, tenemos una guía, para adolescentes sí, pero también para adultos, con un mensaje muy claro, frente a retos en línea, retos peligrosos en línea, que es, detente, piensa, decide, actúa, detente, piensa, decide, actúa. ves un reto, primero detente, primero que nada, detente, y ve a qué te están invitando, piensa, me están invitando a hacer algo que pone en peligro mi integridad, me están invitando a hacer algo que pone en peligro a otras personas, entonces, piensa, y si no lo tienes muy claro, pregúntale a alguien de confianza, para ver a qué te están invitando, decide, si es peligroso, obviamente no lo hagas, si ya alguien te dijo esto es peligroso, obviamente no lo hagas, y actúa, aunque parece un paso similar a decide, es un paso más dentro de, dentro del mundo de internet, dentro de la red, que es, no solo no lo hagas, sino no lo compartas, y no lo promuevas, y en su caso denúncial, detente, piensa, decide, actúa, no lo compartas, para que no siga fluyendo, denúncialo, para que se pueda eliminar, y por eso es un paso adicional, lo que siempre recomendamos, en estas conversaciones, con las y los adolescentes, es, esa guía básica, de cuatro pasos muy concretos, y otro tema, que nos dijeron las expertas, y los expertos, sobre este estudio, uno trata, ya lo mencioné, trata de guiar al adolescente, hacia retos, divertidos, entretenidos, incluso útiles, mejor el que el reto sea, baila conmigo, desde baila conmigo, hasta vamos a limpiar el parque, de la cuadra, puede ser eso, hacia retos positivos, y muy importante, otra cosa, que nos dijeron los expertos, es que, hay retos, que los adultos, están viendo en medios, de los cuales, los jóvenes, no están informados, niñas, niños y jóvenes, no conocen, la persona adulta, lo vio en medios, como una alarma, va con su hija, hijo adolescente, y le dicen, no vayas a hacer esto, porque es terrible, piensa, y el jovencito, ni siquiera conocía el reto, y es papá o mamá, quien fue, y le dijo, porque lo vio en un medio, va y se lo dice, y como adolescente, dice, de qué me está hablando mamá, a ver, ya me interesó, entonces, hay que, en estas conversaciones, como señala Johnny, hay que ser muy cuidadoso, de saber, cómo abordamos, este tipo de temas, con las y los adolescentes, y de también, qué les estamos trayendo, a su atención, que quizá, ni siquiera, era de su conocimiento, insisto, esto, hay expertas, y expertos, que lo han estudiado, y que nos dijeron, que muchas veces, pasa eso, jovencitas y jovencitos, que nunca escucharon, la palabra clonazepam antes, y que fue un adulto, que fue y le dijo, no vayas a ser tonto, y no tomes clonazepam, ahora, ya me interesé, por saber, qué es eso, que mi mamá, o mi papá, me acaba de decir, que no debo hacer, tenemos un estudio en línea, completísimo, para docentes, y para adultos, sobre cómo atajar, este tipo de temas, está en nuestro centro, de seguridad, y por supuesto, la invitación, es a que lo conozcan, y para las autoridades, no solo está el estudio amplio, sino que también, hay unas infografías, con esto básico, detente, piensa, decide y actúa, es un tema, que nos interesa mucho, y que hemos trabajado mucho, a veces damos webinars, dedicados, solo a este tema, de retos peligrosos, para poder abundar, sobre toda esta información, que tenemos, y este tema, que es tan importante atajar. Muchísimas gracias, Edgar, híjole, pues estamos aprendiendo muchísimo, conociendo mucho, sobre las diversas plataformas, las plataformas, y las redes, el día de hoy, compartan este video, desde Facebook, para que más personas, puedan conocer, lo que estamos trabajando, y lo que está, lo que se están haciendo, desde las plataformas, y las redes sociales, como bien decimos, no hay que satanizar las redes, no hay que, no las satanicemos, y no satanicemos el internet, seamos cuidadosos, y veamos, qué es lo que están haciendo, y qué consumimos, y sobre todo, qué es lo que queremos publicar, ¿no? Entonces, vámonos al segundo bloque, ya me pasé, pero la verdad, es que necesitábamos hacerlo, y necesitábamos escuchar, y comprender un poquito más, sobre estos temas, y creo que ha sido, una riqueza impresionante, lo que tenemos, el día de hoy. Vámonos al segundo bloque, que es el impacto, del uso de redes sociales, y plataformas, en niñez, y adolescencia, los riesgos, y herramientas, para su protección. En este sentido, Johnny, empezamos contigo, la protección que tienen, las redes sociales, hoy en día, funciona para, la niñez y adolescencia, qué hacemos, para identificar, y atender los riesgos, derivados de las tendencias, creadores, influencers, etcétera. Johnny, por favor, te escuchamos. Híjole, pues miren, voy a poner un ejemplo, que yo creo que todos, estamos inmersos, pero, si algo nos enseñó, Adrián Marcelo, es cómo no hacer contenido, este, negativo, ¿saben? Y que, justo retomo un poco, lo que dice Edgar, que es parte de, bueno, hacer contenido positivo, creo que de entrada, eso ayudaría muchísimo, también para que, a nadie se le vayan, patrocinadores, por un lado, pero bueno, perdiendo justo esto, creo que es bien interesante, que justo, plataformas como, como TikTok, que se lo están tomando, muy en serio, con el tema de la protección, porque es necesario, porque es una plataforma, de entretenimiento, entretenimiento, como bien nos lo han mencionado, pero por otro lado, también hay que conocer, cuáles son las herramientas, que ofrece cada una de las plataformas, porque todas tienen control parental, YouTube fue una de las primeras, que recuerdo, no sé si fue de las primeras, así como cronológicamente, pero sí recuerdo, recuerdo toparme primeramente, con este, pues patrón, de a ver, vamos a protección infantil, para ver todo esto, incluso plataformas de streaming, como Netflix, ya también tienen esto de, Netflix Kids, porque pues también hay contenido, es que, esto no es un tema solamente de redes sociales, es un tema de cómo consumimos el contenido, entonces, también todo esto es de protección, como tutores, hay que saber, cada herramienta que le damos a nuestros hijos, tiene protección parental, sobre todo, entiendo que, ya les escribiré más de esto en el blog, pero, justo tiene esta información, de que algunas, ya había incluso una sociedad, respecto de los contenidos, de que cada plataforma, debería tener un control parental, ¿no? Entonces, justo hay que tener como, este sentido de, ah bueno, si mi hijo usa Facebook, se puede poner control parental, si mi, mi adolescente tiene Twitter, se puede, ex, perdón, es que siempre me ha costado esto de, eh, Twitter ex, porque ya, yo crecí con Twitter, pero justo, o sea, están como todas estas funcionalidades, que hay que conocer de entrada, cada una tiene sus diferencias, cada una, resta de base, otro tipo de comentarios, como ya lo mencionó, TikTok, palabras, ¿no? De más, ¿cómo lo, cómo identificamos los riesgos? Pues, eso, hay una serie que a mí me gusta mucho, que se llama Modern Family, que justo, eh, la mamá de, de estas chicas, ¿no? Tiene un perfil falso donde la sigue, y la tiene como amigos, y entonces, eh, se llama Claire, el personaje, ¿no? Este personaje lo que hace es como, eh, las agregó, ¿no? Para ver qué es lo que publican, con quién salen, qué es lo que publican, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, eh, las hijas ya saben que es su mamá, porque siempre les reacciona positivamente, ¿no? Pero, creo que nada es mejor que eso, estar como, muy pendiente de lo que está publicando tu hijo, lo que les decía un poco al principio de la charla, ¿no? Este ejemplo de, oye, ¿por qué publicaste eso? ¿Te sientes así? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes molesto? Eh, ¿sientes como esta situación? Creo que, eh, aprovechar también la tecnología, y todas las tendencias que salen, eh, constantemente en nuestro feed, en nuestros feed de redes sociales, es una buena forma también de conectar, y de decir, oye, eh, puedo ayudarte, ¿no? Y, sí, yo también sugiero que, que a los creadores de contenido, que todo este contenido que también compartimos, porque también uno como adulto a veces, eh, hasta comparte fake news, es que nos encanta, ¿no? O sea, nos encanta esta polémica de recibir una noticia fácil y la compartimos, porque queremos ser los primeros, pero me, me quedo mucho con esto de, detente, piensa y actúa, porque también creo que es como, cuando recibes, eh, una información, detente, chécala, lea, lee, ve la fuente, ¿no? Eh, yo veía el trending apenas de, de una, también otra influencer, ¿no? Que, que se supone que habían, este, ahí, privado de su libertad y no sé qué, pero no había fuentes que le digan, era como, oye, ¿realmente está pasando? ¿O solamente fue una foto para que otra vez otro influencer, eh, tuviera como esa polémica al respecto, ¿no? Hay que tener como muchísimo, muchísima seguridad de qué es lo que le compartimos también a nuestros niños y adolescentes. Totalmente, o sea, si te voy a compartir esto, si vi en un programa de televisión, eh, que este reto se hizo viral, te lo voy a compartir, pero antes hay que tener un poquito de base, o sea, yo sé que es más chamba, porque a veces uno como padre está corriendo de un lado para otro, ¿no? O sea, es mucho trabajo, pero pues vaya, es parte de también la paternidad, la maternidad, ¿no? Hay que tener como cuidado con este tipo de, de, de información que le compartimos a, a, a los, a los niños y adolescentes, porque, eh, pues al final del día es como lo que ellos van a empezar a replicar, ¿no? Entonces sí, eh, hay que pensar muchísimo qué es lo que les compartimos y actuar, o sea, si vemos que hay contenidos que son inadecuados, hay que renunciarlos, o sea, hay que comentar, hay que decir, este contenido no es para niños, ¿no? De repente yo veo muchos, este, canales de anime, canales de, de contenido que los, los chicos ven ahora, ¿no? Y dicen, bueno, me encanta, los chicos, a mí me encanta el anime, pero es como esto justo, ¿no? Lo consumen y demás, pero pues es que como no está en alguna plataforma tipo Netflix, tipo Crunchyroll o demás, pues entonces dicen, bueno, lo voy a consumir en Telegram, pero hay como redes sociales o plataformas de comunicación como también Telegram, ¿no? Que es como, no tiene esas protecciones, entonces, sí sugiero que, que a lo mejor la, la protección tecnológica ayuda mucho, es indispensable conocerla, pero también conocer lo que está consumiendo nuestros niños y adolescentes es vital, o sea, es vital, y que no les dé miedo, porque también está esta cosa de los chaborrucos, ¿no? Es que no me quiero ver chaborruco, no sé qué, mejor verse chaborruco, que luego ver a, a su niño o adolescente haciendo un reto, o que se salga en Televisión Nacional diciendo tonterías, entonces, sí les sugiero mucho eso, o sea, no le tengan miedo a la chaborruque, o sea, no pasa nada, todos estamos inmersos en este mundo digital, y todos compartimos esos mismos códigos, entonces, es importante que, que estemos enterados de lo que pasa en las redes sociales. Muchas gracias, Johnny. Edgar, en tu caso, como, como TikTok, ¿cuáles han sido los riesgos y dificultades que han identificado respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes en, en TikTok, y cómo los han afrontado? Y también me gustaría preguntarte, ¿qué herramientas existen para la protección de esta población? ¿Y cuáles son las, estas herramientas que ofrece la plataforma? Sí, uno de los principales retos que tenemos, como comunidad, es lo que dice Johnny, es entender que es un esfuerzo conjunto. Nosotros como plataforma, tenemos responsabilidades clarísimas. Ofrecer herramientas de seguridad, proteger a nuestras usuarias, usuarios más jóvenes, garantizar que tenemos herramientas educativas para nuestra comunidad, moderar contenido, eliminar contenido que viola las normas de la comunidad, contenido que puede afectar a nuestras usuarias, usuarios más jóvenes. Tenemos como plataforma todas esas responsabilidades y las asumimos. Invertir para tener esas herramientas de seguridad lo mejor posible. Pero necesitamos ese trabajo conjunto que señala Johnny. Necesitamos el trabajo con las autoridades, como hoy lo estamos haciendo. Necesitamos el trabajo del núcleo familiar, cualquiera que sea el núcleo familiar, para sostener las conversaciones inteligentes con sus hijas e hijos adolescentes y poder guiarles. Por lo tanto, insisto, como señala Johnny, es un trabajo conjunto fundamental de educación hacia todos. No solo es la educación a las niñas, niños y adolescentes sobre el uso seguro de Internet, sino también a papás y mamás sobre el uso seguro de Internet y sobre estar involucrados, como mencionó Johnny, en la vida digital de sus hijas e hijos adolescentes. Eso es fundamental, tener esas conversaciones. Entonces, un reto claro que identificamos es este, el de la educación hacia todas y todos, para entender que hay que trabajar de manera conjunta. Reto específico también es ese, el que tenemos que comunicar más, mucho más activamente que las herramientas, ahí están dentro de la propia aplicación y que es muy fácil configurarles. Y como parte de esa educación, de lo fácil que es configurar las herramientas, está lo que también decía Johnny, que es para papás y mamás sobre todo, no le tengas miedo a Internet, no le tengas miedo a las aplicaciones, no le tengas miedo a una aplicación como TikTok, que seguramente tu hija o hijo adolescente está utilizando, mejor involucrate, mejor conoce qué es TikTok, mejor conoce el tipo de palabras que están utilizando tus hijas e hijos. Si dicen trend, si dicen tendencia, ¿qué significa eso? Si dicen influencer, creador, ¿qué significa eso? Conoce las palabras clave que se utiliza en nuestra aplicación, ¿qué significa duo, qué significa stitch? Conoce todo eso para que entonces puedas tener estas conversaciones inteligentes con tus hijos y poder ayudarles a guiar su experiencia. Algo que nos han dicho las expertas y los expertos reiteradamente cuando tenemos este tipo de conversaciones porque nos ayudan a mejorar nuestra plataforma, es esto tiene que estar basado en la confianza y no en el control. Tiene que estar basado en acercarte a los adolescentes, platicarlo, generar esa confianza y no controlar, simplemente decirle esto está mal, pero ni siquiera conoces la plataforma, ni siquiera conoces la aplicación y ya le estás diciendo que está mal. Entonces, este reto de educación, de comunicar mejor, es importante. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos muchas herramientas. La primera y más importante herramienta que tenemos es que TikTok ofrece configuraciones distintas dependiendo de tu edad. Si una persona abre una cuenta y señala que su edad es entre 13 y 15 años, su cuenta por sistema, por default, es privada. La cuenta de todo usuario entre 13 y 15 años de TikTok es privada, lo cual quiere decir que la comunidad global de TikTok no puede ver su contenido, número uno. Y número dos, que el algoritmo de TikTok no va a recomendar el contenido de una persona de 14 años a otras personas en TikTok. Por lo tanto, el contenido de una jovencita o un jovencito de 14 años no le va a ser recomendado a un adulto. Y eso está bien, que adultos no vean el contenido de una jovencita o un jovencito. Controles de contenido, que también lo mencionaba Johnny. Un poco pensando en que hay contenido apto para ciertas edades y no para otras edades. El algoritmo de TikTok, dependiendo de tu edad, si tienes menos de 18 años, si tienes entre 13 y 15 o menos de 18 años, hay contenido que no te va a recomendar. Está bien que los adultos lo vean, por ejemplo, contenido muy gráfico, contenido noticioso, pero si eres menor de 18 años y sobre todo entre 13 y 15 años, el propio algoritmo de TikTok no te va a recomendar ese contenido porque no es apto para tu edad. Esa es otra de las herramientas muy específicas que tenemos dependiendo de tu edad. Si tienes entre 13 y 15 años, no puedes ni enviar ni recibir mensajes directos. Y esto es fundamental, las autoridades lo saben en materia de protección, porque entonces no estás recibiendo mensajes directos de personas que quizás te están buscando engañar, que te están diciendo hola, yo soy un amigo también de 15 años, vamos a tener una conversación y en realidad del otro lado hay un adulto, pues si tienes entre 13 y 15 años no puedes recibir mensajes directos en TikTok. Todas estas son configuraciones por sistema, ni siquiera hay que configurarlas directamente, son por sistema mientras tu edad sea la correcta. De ahí tenemos otra herramienta bien interesante que tiene que ver con control parental que se llama sincronización familiar. Un adulto puede sincronizar su cuenta de TikTok con la cuenta de su hija o hijo adolescente, directamente sincronizar ambas cuentas y por lo tanto el adulto, la persona adulta puede ver qué tipo de contenido está viendo, con quién está interactuando, pueden definir incluso horarios para estar viendo TikTok o tiempo diario en pantalla dentro de TikTok. Por ejemplo, la persona adulta con su hija o hijo adolescente pueden definir que es solo una hora diaria y configurarlo a través de sincronización familiar. Pueden definir que en sábado son dos horas o que en sábado puede ser hasta las 10 de la noche pero que entre semana tiene que ser hasta las 8 de la noche. Todo eso se puede configurar a través de sincronización familiar. Pero nuevamente con base en la experiencia de expertas y expertos hay que hacerlo platicándolo y no hay que hacerlo simplemente yo me subo a la cuenta de mi hija o hijo porque entonces ya rompí toda confianza y ahora sí que ya valió. Hay que hacerlo de manera platicadita conversaciones inteligentes y hacer esto. Y por último porque sé que me estoy extendiendo mucho tenemos una guía para padres madres y tutores una guía de TikTok para mamás papás y tutores está en nuestro centro de seguridad es una guía que lleva al adulto de la mano desde el punto uno desde cómo ha habido una cuenta de TikTok cuáles son los términos básicos de TikTok hasta cuáles son las herramientas con las que cuenta TikTok precisamente para configurar la seguridad de la cuenta de tu hija hijo adolescente y perdón Johnny dijo algo importantísimo que no me quiero saltar como TikTok tiene configuraciones específicas por edad si yo soy un adulto y le presto mi cuenta de TikTok a un menor de edad como dijo Johnny a un niñito una niñita de tres años le estoy mostrando mi cuenta de adulto a un niñito que de por sí tiene tres años y no debería estar no debería estar viendo TikTok pero además le estoy enseñando mi cuenta de TikTok de adulto y ahí es donde viene la responsabilidad y ese trabajo conjunto TikTok es para mayores de 13 años y si soy adulto no le puedo prestar mi cuenta a un jovencito o jovencita y mucho menos un menor de 13 años porque va a estar viendo contenido que es correcto para un adulto pero no para un niño chiquito una niña chiquita más allá de que no haya desnudos insisto hay contenido que es correcto para adultos pero que no es correcto para niñas y adolescentes y ese consejo que dio Johnny es de los más importantes que hay para las personas adultas muchísimas gracias Edgar y sí justo toda esta charla es lo que queremos que las madres padres y personas cuidadoras sepamos cuál es el rol que tenemos ahorita dentro de las preguntas que nos están haciendo llegar a través de Facebook nos dicen cuál es el rol de padres y madres para supervisar los contenidos que suben niñas y niños y adolescentes o más que ya que los sumen que los consuman cuál sería el rol de los padres que creo que ya dimos respuesta con todo esto de que pues es un trabajo en conjunto no dejemos que la plataforma por sí sola pueda resolver si no es un trabajo de conjunto de papá mamá persona cuidadora ver qué es lo que se está publicando qué es lo que consumen y justo eso vemos como a veces damos el celular o la tablet es que estoy en un desayuno que se entretenga con mi cuenta sí pero a veces no sabemos lo que puede salir en las diversas redes no solamente en TikTok en las redes y en la plataforma nos pueden salir contenido que está dirigido al algoritmo de nosotros de la persona adulta no es un algoritmo para niños niñas y adolescentes no entonces y creo que este responde a cuál es el rol de los padres también nos preguntan digo qué padre que la gente esté interesada en más charlas sobre estas cómo pueden contactar a los ponentes cómo los pueden contactar para invitarles a algunas charlas y para Edgar también nos dicen dónde consultar los videos en TikTok con respecto a la seguridad sobre los retos negativos y en general dónde podemos contactar estos videos y verlos sobre seguridad de la plataforma claro la cuenta que nosotros mismos manejamos se llama arroba TikTok seguridad y es ahí donde tenemos videos serios pero divertidos por lo que mencioné de que en todo lo divertido siempre hay algo serio ahí pueden ver videos que hicimos desde TikTok sobre retos peligrosos desinformación cómo identificar desinformación cómo no compartir desinformación entonces en esa cuenta tenemos videos y la otra invitación para autoridades expertas expertos es visitar nuestro centro de seguridad así se llama centro de seguridad de TikTok en línea y ahí van a poder encontrar muchas guías guías sobre suicidio y autolesiones guías sobre trastornos alimentarios guía para nuevos usuarios guía para papás mamás y tutores guía sobre salud mental y conductual guía sobre tiempo en pantalla todas las guías las tenemos disponibles en nuestro centro de seguridad y por supuesto la invitación es a que las revisen son buenos buenas herramientas para las personas adultas justo justo perdón Johnny justo para quienes nos siguen en redes sociales vamos a colocar en la en los comentarios de Facebook vamos a componerles la liga justamente de la guía de TikTok para madres padres y tutores crear aprender disfrutar y divertirse creo que son guías que nos que nos tienen la misma plataforma para poder conocerlas ya seguramente voy a comprometer a Johnny no sé si estoy haciendo bien o mal hacerlo aquí en vivo pero yo creo que estaría muy padre que después platicáramos y armar cómo poner los controles parentales en las redes sociales no porque a lo mejor lo decimos en este en este miedo de papá y mamá de oye es que yo no sé ni siquiera aprender la compu o yo sé que el verde es para que entre la llamada y con el rojo cuelgo la llamada pero cómo podemos poner estos controles parentales desde nuestro celular en las redes sociales y brindarles un espacio seguro en nuestras niñas y niños y adolescentes que esa es la finalidad de este webinar y de estas sesiones y de estas asesorías que damos desde la secretaria ejecutiva ya para cerrar para ir cerrando el día de hoy me gustaría que cada uno nos dijera por favor cuáles son las cinco claves si tienen más muchísimo mejor unas diez si quieren pero cuáles serían las cinco claves o recomendaciones para proteger a niñas niños y adolescentes en las redes sociales y plataformas y cómo promover el uso seguro de las mismas con quién empiezo con Johnny porque acaba de terminar Edgar vamos Johnny vale vale mira justo no igual este ya con toda esta información que nos dio Edgar ya saben yo como periodista de las redes sociales en johnnymendoza.com van a encontrar más información de esto porque no tenía idea de tantas guías entonces está buenísimo a ratito igual ahí encuentran contenido también al respecto de los retos virales entonces vayan ahí en Instagram ahí estoy y por otro lado así para rapidísimo voy a dar tres para que tú des dos para que no nos digamos cinco y cinco pero justo uno es conocer el contexto conocer lo que está hablando la gente las tendencias hay que entender un poco como por dónde va el asunto luego aprender sobre las herramientas creo que es importantísimo el control parental yo comprometidísimo con ustedes para que hagamos algo así pero justo entender cómo funcionan le pucho aquí le quito aquí le meto aquí esto esto se lo omito hay que conocerlo y también yo sí les impulsaría que también empiecen a generar esta conversación con sus niños y adolescentes para que sean personas críticas o sea híjole necesitamos más personas críticas del mundo entonces todo aquello que recibamos de contenido está bien interesante para que también digan bueno esto es bueno esto es malo ¿por qué? ¿no? esto esto todavía no está mal ¿no? y no todo como esos conflictos morales más bien como decir ¿por qué voy a compartir eso? ¿no? entonces creo que serían como tres recomendaciones que yo daría este Edgar te doy la palabra pues es que la verdad son muy similares primer mensaje hay herramientas hay herramientas dentro de las propias plataformas fácil de configurar muy fácil de configurar es más las herramientas como los controles van incluso un paso adelante y esto siempre hay que recordarlo las herramientas van desde el dispositivo el primer control es en el dispositivo las plataformas por ejemplo las aplicaciones dentro de las tiendas de aplicaciones te señalan la edad apta para cada plataforma o aplicación por lo tanto si el dispositivo está bien configurado ese en realidad es el primer filtro que puedes bajar y que no puedes bajar en tu dispositivo pero bueno más allá de eso hay herramientas de seguridad que tienen las plataformas las redes las plataformas sociales entonces ahí están y luego están todas las otras herramientas educativas como todas estas guías de las que de las que mencioné y que están en nuestra página entonces hay herramientas tecnológicas y hay herramientas educativas a las que vale la pena acudir y la otra gran recomendación que lo hemos estado platicando aquí John y yo es conoce las aplicaciones que tus hijas e hijos están utilizando no tengas miedo atrévete a conocerlas atrévete a usarlas si no las utilizas y después muy importante y esto no lo digo yo la guía para madres padres y tutores en México la lanzamos con una asociación una organización perdón que se llama Fundación Paz y lo que siempre dicen nuestras colegas de Fundación Paz cuando tenemos este tipo de eventos con ellas a los adultos como yo que tengo hijos adolescentes es hay que estar presentes eso es lo principal hay que estar presentes para sostener estas conversaciones inteligentes nuevamente no para controlar sino para ganar confianza y platicar porque por ejemplo si tu hija o tu hijo está sufriendo alguna situación complicada en internet en redes necesitas esa confianza para que te lo platique y para poder intervenir entonces consejo muy claro hay que estar presentes hay que entender qué están haciendo qué están utilizando hace tiempo una experta me decía que ella dedica en vez de que sus hijas estén solas utilizando TikTok usted es una experta por cierto en niñas niñas y adolescentes me dijo que ella tiene una dinámica familiar diaria con sus dos hijas que es que ven TikTok las tres juntas es una actividad familiar así sus hijas ven TikTok pero además ella cura el TikTok que están viendo juntas tienen una actividad divertida lúdica de confianza pero ella está curando el TikTok y lo que están viendo las tres juntas no quiere decir que todas las familias tienen que hacer eso cada familia tiene que encontrar lo que es correcto para cada familia pero bueno es un ejemplo de algo que alguna vez me dijo un experto y que me pareció bien interesante entonces estar presentes y entender qué está pasando con la vida digital de sus hijas e hijos muchísimas gracias Edgar muchísimas gracias Johnny pues así damos por terminada esta sesión de asesoría que el día de hoy tuvimos mucha información mucha información muy importante y relevante sobre las redes sociales y plataformas que en materia de cómo para poder proteger a niñas niñas y adolescentes de estas de estas plataformas de esta plataforma de estas redes y sobre todo conocer que el trabajo el trabajo no es solo de las plataformas no solo de las redes sociales es un trabajo conjunto es de papá mamá persona cuidadora personal docente es un trabajo conjunto que tenemos que cuidar para poder proteger a niñas niñas y adolescentes de todo lo que se sube en redes sociales hay cosas muy buenas las herramientas las redes sociales y las plataformas tienen contenido importante y contenido relevante pero si hay que estar conscientes que no todo el contenido es para para niñas ni los adolescentes nada más quiero cerrar Edgar nos repites por favor donde podemos tenerlo es centro de seguridad y la cuenta de tiktok es arroba tiktok seguridad ¿verdad? correcto arroba tiktok seguridad en tiktok obviamente y centro de seguridad en tiktok nada más perdón estoy viendo es muy importante a veces el navegador te abre directamente el centro de seguridad de españa y no el de américa latina y entonces por ejemplo la guía que ahorita mencionaste alfonso es la de españa que se hizo con una organización española pero hay guía específica para para méxico entonces nada más garantizar que les esté abriendo y si no configurar para que les abra la de la de américa latina que les lleva la guía local y no a la de a la de españa perfecto de todas maneras si quieres si quieres me lo compartes y lo publicamos en nuestras redes para que estén atentos a nuestras redes sociales aprovechando pues síganos en tiktok estamos iniciando en tiktok en cipina entonces síganos en instagram en facebook y sobre todo síganos también en nuestra página de internet donde tenemos información importante y relevante sobre la defensa protección de los derechos de niñas niños y adolescentes en méxico mi nombre es alfonso edén de la dirección de difusión información interlocución de la secretaria ejecutiva del sistema integral de protección a niñas niñas adolescentes les agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron el día de hoy a joni a edgar y este webinario va a estar aquí en facebook y también lo estaremos replicando en youtube para que y en las diversas plataformas y en las diversas redes sociales que tenemos en la secretaria ejecutiva para su consulta y que lo puedan compartir nos vemos en la siguiente sesión en el siguiente webinario muchísimas gracias que estén muy bien y excelente tarde